La Universidad Pública y Gratuita de Monte Caseros crece a paso firme. Se realizó el lanzamiento oficial de las nuevas carreras universitarias. Estuvieron presentes junto al Intendente Miguel Olivieri y al Coordinador Eduardo Frisuc, el Secretario Académico de la Uncaus, el Ingeniero Enzo Judis, quien se refirió al funcionamiento de las mismas. Estas son sus apreciaciones. Bueno, la verdad que estamos muy contentos hoy con el acto, con el recibimiento que tuvimos. Hoy estuvimos por todo corriente, hasta la quinta sede que visitamos. La verdad que este acto fue la frutilla del postre porque nos sorprendió, nos trataron muy bien, nos recibieron muy bien. Y bueno, seguimos trabajando y avanzando en la apertura de nuevas carreras para, en este caso, la localidad de Monte Caseros. Así que muy contento. El Intendente está muy comprometido con la educación. Queda más que claro después de escuchar sus palabras. Así que la verdad que seguimos trabajando, en este caso, con la apertura de dos nuevas tecnicaturas. Ya estábamos trabajando con dos carreras de grado. Y trajimos nueva propuesta para que analice el señor Intendente con sus funcionarios para el año que viene de diversas carreras. Respecto al trabajo que se viene realizando aquí en nuestra ciudad, ¿se lo viene haciendo de la mejor manera? ¿Cuál es la apreciación que usted tiene? Bueno, nosotros nos sentimos muy contenidos por todos los funcionarios de la Intendencia. Porque tenemos un canal abierto de comunicación. Recordemos que la modalidad de estudio es virtual. Entonces se generan por ahí muchas dudas de los alumnos, de la gente que está coordinando acá en la sede. Entonces tenemos un canal abierto de comunicación muy dinámico. Y la verdad que venimos trabajando muy bien. Recordemos también que esta plataforma virtual, la universidad la tiene funcionando hace tres años. O sea que es muy nueva y se generan por ahí algunos inconvenientes. Pero la verdad que de los dos lados de las instituciones hay muy buena voluntad para ir resolviendo todo este inconveniente. Y que se vea las claras en la cantidad de alumnos que se van sumando día a día que el proyecto está teniendo un éxito en Montecasero, en Corrientes y en el norte de Argentina. ¿El nivel de estudios que se ofrece aquí en la ciudad de Montecasero es el que ustedes esperaban? Sí, totalmente. Nosotros desde la plataforma ofrecemos el mismo nivel para todas las localidades. Intentamos en cada localidad atender las problemáticas locales. Cada localidad tiene sus particularidades. Y en cuanto al nivel es el mismo que en todas las otras localidades. Siempre teniendo en cuenta los estándares de calidad que nos exigen el Ministerio de Educación de Nación y la CONIAO, que es nuestro organismo de certificación. ¿Podría informarnos sobre las propuestas que ustedes han volcado al intendente de nuestra ciudad, como así también al coordinador general para un próximo año? Sí, en esta oportunidad trajimos propuestas de cursos, propuestas de carreras de grado y propuestas de carreras de posgrado. Entre los cursos se encuentran muchos cursos nuevos de idiomas, de inglés, de portugués, de cursos de liderazgo, de la parte de formación administrativa. También tenemos carreras de grado que nosotros llamamos de ciclo complementario, que son carreras que están apuntadas a aquellos profesionales que tienen un título terciario y que a través de un ciclo complementario de dos o tres años pueden llegar a tener un título universitario. Es decir, se toma todo ese conocimiento que ellos adquirieron, se lo complementan hasta adquirir los conocimientos necesarios para tener un título de grado universitario. Entre ellos tenemos la licenciatura en gestión educativa, la licenciatura en educación física, también tenemos la licenciatura en nutrición, así que esas son las carreras de grado nuevas que estamos haciendo, esas son presenciales y contienen otras exigencias. Y también trajimos varias carreras de posgrado, entre las más conocidas están las maestrías de negocio, las especializaciones en gestiones educativas, tenemos muchas carreras de grado de la rama del derecho, recordemos que abogacía es la primera carrera virtual que se abrió y la que más alumnos tiene, así que al tener un staff de docentes de toda la Argentina, conformado por jueces, fiscales y demás referentes, se generó muy fácil la propuesta de posgrado. ¿Considera que si Montecaseros habilitaría todas estas propuestas educativas, seríamos un polo educativo en la región? Montecaseros ya es un polo educativo en la región porque trabaja con tres universidades nacionales, tiene una oferta académica universitaria amplia, también tiene institutos de formación, o sea que yo considero que Montecaseros ya tiene un polo educativo importante, lo está desarrollando, es nuevo y esto está creciendo abismalmente, así que hay que seguir creciendo e intentar que esto sea sostenido en el tiempo, no apurarse en hacer cosas mal y hacerlo como vienen trabajando muy bien y que sobre todo plantearlo para que sea sostenido en el tiempo, que no sea algo de una gestión y que... así que la verdad que en eso yo considero que ya está instalado como polo educativo, que están trabajando muy bien y que tenemos que trabajar para que esto sea en largo plazo, cuando no estemos nosotros esto continúe para la localidad de Montecaseros.